Buenas tardes. Buenas tardes. A nosotros nos gustó la idea, pero lamentablemente, pobrecito, el Zoilo se nos fue hace ya un año. Entonces nos quedó esa inquietud y casi como para cumplir con su deseo y además como homenaje, nosotros hicimos esta muestra. El Zoilo siempre aportaba justamente lo que él sabía. Venía con alguna idea, la ponía y la decía, chicos, a mí se me ocurre, todos alrededor del bajo barril tono, con Jorge metido adentro y ustedes comentando el instrumento. Eso es, dale. Entonces íbamos y la hacíamos. Y otro día venía y decía, bueno, se me ocurre el final de Bromato de Armonio, sacar una fotografía con la bandera del presidente Garcete. Bueno, y entonces con su oficio maravilloso, él adornaba la foto, la armaba y le daba la forma definitiva. Con el Zoilo hubo un clic desde el comienzo, fue un tipo que se acercó al grupo nuestro de una manera muy linda. Hicimos enseguidita muy buena conexión, nos acompañó en muchas giras, estuvo en todos nuestros estrenos y era casi un luthie más. Llegaba fascinado, contando los detalles, los pormenores, cuando entraba al escenario. Siempre me acuerdo cuando contó que una vez, no me acuerdo a quién de ellos, le habían dicho, mirá que le vamos a poner, había un sketch con un bebé, mirá que le vamos a poner un bebé negro. Y a ver la cara para cambiarla. Entonces él estaba atrás registrando eso y venía y contaba esas pequeñas cositas en las que él estaba involucrado también y era una fiesta. Tenía muchas oportunidades, porque al ser teatro tenés todas las funciones. Entonces él iba a los ensayos, iba al estreno y después todas las otras posibilidades, se daba la revancha ahí. Y además las fotos de estudio, que hizo todas las fotos, hay un montón de fotos de estudio. Para cada espectáculo eran las fotos de estudio y él los ordenaba, los organizaba y hacía las ocurrencias que a él se le venían en gana también. Y eso estaba buenísimo. Creo que esa era la revancha del fútbol. ¡Gracias!